¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los aspectos más espectaculares de la ciencia es su capacidad para reconstruir eventos del pasado que parecían perdidos para siempre. El estudio del pasado tiene una enorme fascinación para mucha gente. El estudio de la historia, el conocer nuestra propia historia, sea personal, familiar, la de nuestro país o la de nuestra civilización, genera un atractivo poderoso que hace que muchas veces la gente le dedique todo su tiempo libre. Siempre mucha gente cuando llega el momento del retiro, por ejemplo, le dedica un tiempo importante a la lectura de la historia o al crear su árbol genealógico, a buscar sus propias raíces. De alguna manera, al extender nuestro entendimiento de quiénes somos hacia el pasado, en cierto modo nos hacemos más grandes. De alguna manera nos conectamos con el resto del mundo, dejamos de ser simples individuos aislados. Es una sensación muy importante, muy poderosa. No mucha gente, y es una verdadera tristeza, extiende estas pesquisas más allá de 100 o 200 años, 500 años. Algunas personas se interesan por la historia completa de la sociedad humana y, bueno, pues, son capaces de mirar 10.000 años en el pasado, cuando mucho. Pero la realidad es que, con la ayuda de la tecnología moderna, en particular la física, la química y la biología, nuestra visión se puede extender de una manera tan espectacular que casi aniquila a los sentidos. ¿Cuántas veces hemos dicho que 10.000 años suena mucho la historia completa de la civilización? Parece muchísimo tiempo, sobre todo si lo tuviéramos que vivir segundo a segundo. Y habría que repetir ese interminable tiempo 100 veces para juntar un millón de años. La Tierra tiene 4.500, depende a quién le pregunte a usted, 4.586 o 4.574, una cosa así, millones de años. Tiene mucho tiempo. Pero, si el reconstruir los eventos del siglo XX resulta difícil, hay muchas cosas que no entendemos. De, por ejemplo, los grandes eventos políticos, magnicidios, guerras, etcétera, etcétera. Muchos eventos terribles, no sabemos exactamente cuáles fueron todos los vericuetos que los causaron. Muchas veces no sabemos realmente quiénes son los responsables de una cosa o de otra. Por eso luego creemos en cada historia. Por ejemplo, cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor, a mucha gente le costó trabajo creer que los norteamericanos no supieran del ataque. Venían intercambiando disparos desde la década de los 30, cuando menos. Había problemas por la presencia de barcos norteamericanos en China, en la región de Manchuria que había sido ocupada por los japoneses. Incluso desde antes había problemas fuertes entre Japón y Estados Unidos. Así que eso de que, ay, me tomaron por sorpresa, nadie se lo creía. Sin embargo, si usted estudia la psicología, la forma de funcionar del alto mando de la flota norteamericana en el Pacífico, la idea de que el ataque a Pearl Harbor no fue una maña de los Estados Unidos para entrar en la guerra, sino que fue un verdadero ataque por sorpresa, toma fuerza. No podemos reconstruir con facilidad los eventos sucedidos hace 10 años o 20. Simplemente póngase a ver muchas de las historias que han sucedido en México por mencionar nuestro país, pero pasa en todos los países. El tratar de reconstruir eventos que sucedieron hace millones o incluso miles de millones de años se antoja imposible. La realidad es que todos los grandes hechos en el mundo natural, cuando menos, siempre tienen una buena posibilidad de dejar una huella. Una huella que bien puede volverse imborrable. El estudio cuidadoso de la evidencia que queda grabada en la materia misma puede revelar, lo hace de hecho con alguna frecuencia, qué sucedió, por ejemplo, en los primeros años de historia del Sistema Solar. De ese conocimiento depende en buena medida nuestra capacidad para poder entender por qué estamos aquí. y sabemos que el Sistema Solar pasó por una etapa especialmente dura durante sus primeros 800 millones de años de historia. Había una gran cantidad de cascajo cósmico que caía continuamente en la superficie de nuestro planeta y, bueno, pues como consecuencia de eso, nuestra tierra continuamente recibía impactos tanto o más brutales que el que se supone acabó con los dinosaurios. Y es en este ambiente dantesco que nació la vida, casi con seguridad. Usted encuentra evidencia de vida que aparentemente ya tenía algo de evolución detrás de sí en rocas que tienen 3.770 millones de años en Groenlandia. Las rocas más antiguas que se pueden encontrar en nuestro planeta, que se hayan formado en la superficie de la Tierra, tienen 3.800 millones de años. Las rocas más viejas fueron destruidas por este bombardeo cósmico brutal que duró muchísimo tiempo. La vida nació en un momento seguramente terrible, brutal. De entender qué pasó en esa época depende nuestro entendimiento sobre el origen de la vida. Y el origen de la vida junto con el origen del universo son probablemente los dos temas más emocionantes, conmovedores que puede tocar la ciencia. La vida claramente es un fenómeno natural que existe sin tener que violar... apareció y se mantiene sin tener que violar ningún principio básico de la naturaleza. Es la naturaleza misma de la materia, las leyes básicas de la física y la química las que permiten la existencia de la biología, las que permiten la existencia de la vida. Entonces, si se pone usted a pensar esto con un poquito de cuidado, se dará cuenta que el tema del origen de la vida es... es casi como tratar de estudiar el origen de nuestra conciencia, de nuestra alma, de lo que somos. Es especialmente poderoso el tema. Y da la impresión que ese tema está fuera de nuestro alcance porque la evidencia disponible sugiere, sin demostrar, que había vida hace ya más de 4.100 millones de años. Ya le he comentado por qué. ¿Cómo reconstruir esta historia? ¿Cómo reconstruir paso a paso lo que sucedió en los primeros millones de años de historia del Sistema Solar para entender por qué usted y yo estamos aquí en este momento? Uno de los asuntos que claramente hay que resolver para poder entender el origen del Sistema Solar es el origen de los elementos. Sabemos que el universo tiene con razonable precisión 13.730 millones de años de existir. Y cuando se formó el universo, el 90% de su materia era hidrógeno, el 10% era helio. Había quizá uno que otro átomo de berilio perdido por allí. Y párele de contar. Nada de carbono, de nitrógeno, de oxígeno, de azufre, de hierro, de los elementos de la vida. Esos elementos se forman en el corazón de estrellas, sobre todo estrellas muy grandes, que muchas veces se estallan de manera espectacular, brutal. Las supernovas. Sabemos que la Tierra es un rescoldo de supernova. Tiene una gran cantidad de elementos químicos que ahora sabemos que se forman en supernovas. Pero ¿cómo llegaron esos elementos aquí? ¿Cuál fue la secuencia que permitió que una nube de gas y polvo se contaminara con polvo de supernovas para acabar formando el sistema solar? Uno de los elementos fundamentales a estudiar es el niobio. Es uno de tantos elementos químicos. Cuando explota una supernova suceden fenómenos archirrecontraviolentos en su corazón y estos fenómenos generan nuevos elementos químicos. En el interior de una estrella normal existe una presión fabulosa en el centro que permite que los átomos de hidrógeno por ejemplo se peguen unos a otros para formar átomos de helio. Los átomos de helio se pegan entre sí para formar átomos de carbono, nitrógeno, oxígeno. Los otros elementos químicos de la tabla periódica se pueden formar durante la explosión de una estrella cuando los procesos que suceden en el interior de una estrella se descontrolan de manera espectacular. Ya tenemos una idea bastante completa de cómo se forman la mayoría de los elementos químicos y muchos elementos químicos que se forman en el interior de una estrella son radioactivos. Los núcleos de estos elementos químicos tienen demasiados protones o demasiados neutrones. Cuando esto pasa el núcleo se vuelve inestable y algo le pasa a ese núcleo. Se puede partir en dos por ejemplo. Si un núcleo atómico tiene demasiados neutrones y demasiadas partículas neutras una de esas partículas neutras se puede convertir en un protón positivo y el núcleo arroja un electrón negativo. A eso se le llama descomposición beta. Durante mucho tiempo los físicos comenzando por Ernest Rutherford le llamaron radiación beta a un chorro de un algo que sale de algunos átomos radioactivos y que tiene carga eléctrica negativa. Después nos dimos cuenta que ese chorro de algo es un chorro de electrones. Los elementos químicos radioactivos solamente perduran por un cierto tiempo. Si usted tiene un kilo de uranio 238 es decir si tiene usted un kilo de átomos que tienen en su núcleo 238 partículas 91 de esas partículas son protones los demás son neutrones estos átomos son inestables. Usted no sabe cuándo pero tarde o temprano se van a acabar rompiendo y cuando esto ocurra se va a iniciar una cadena de procesos que acabarán convirtiendo ese átomo de uranio en plomo. Si usted tiene un bloque de un kilo de uranio 238 no puede predecir cuándo un átomo en particular va a estallar pero sí sabe que al cabo de 4.500 millones de años la mitad de los átomos se habrán convertido ya en plomo o estarán en vías de hacerlo pero ya no serán átomos de uranio 238. Eso se le llama la vida media del uranio 238. Algunos elementos químicos como el uranio 238 tienen una vida media larguísima por eso la Tierra todavía tiene mucho uranio tiene aproximadamente la mitad del uranio que tenía cuando se formó parece ser que la Tierra se formó como consecuencia en parte de la contaminación de la nube que formó el sistema solar con la onda de choque de una supernova que venía cargada con elementos químicos recién fabricados entre ellos el uranio. Poco tiempo después pocos millones de años después se integra la Tierra con este polvo que viene de una estrella muerta cargada con uranio y por eso la Tierra tiene una cantidad más o menos importante de uranio a una hora en aquella época tenía más y de entonces para acá se ha descompuesto aproximadamente la mitad de ese uranio y podemos adivinarlo porque vemos cantidades importantes de plomo 208 que es el tipo particular de plomo que se forma cuando se rompe un átomo de uranio 238. el niovio que tiene que ver con todo esto el tratar de entender qué pasó en los primeros años de historia del sistema solar depende de estudiar rocas muy antiguas meteoritos por ejemplo la mayoría de los meteoritos tienen más o menos la edad del sistema solar aunque hay unos que son todavía más antiguos que el sistema solar que son residuos de la nube que acabaría formando al sistema solar y que se comenzaron a condensar antes de la formación del sistema solar mismo pero la mayoría de las rocas que caen desde el cielo tienen más o menos la edad del sistema solar usted puede empezar estudiando estas rocas a entender los fenómenos geológicos que las formaron como esos fenómenos geológicos se deben haber repetido aquí en la tierra lo que usted averigua al estudiar los meteoritos que son los residuos en la mayoría de los casos son residuos de un planeta que se formó entre Marte y Júpiter y que fue destruido 100 millones de años después por el impacto contra otro objeto muy grande esa es la teoría que hay en la actualidad bueno usted puede empezar a reconstruir la secuencia de formación de ese planeta que debió ser muy similar a la de nuestro planeta ese planeta destruido y el nuestro estaban hechos esencialmente de lo mismo muchas rocas que caen del cielo tienen una composición química presencialmente idéntica a las rocas de la tierra eso significa que el planeta de donde vieron estas rocas celestes tuvo una historia geológica y química muy similar a la de nuestro planeta estudia ustedes esas rocas es como estudiar rocas de hace 4.500 millones de años de nuestro planeta casi casi bueno para poder entender la secuencia de evolución geológica necesita usted ponerle fecha a los distintos eventos que están registrados en la historia de esta roca superantigua eso lo puede usted hacer midiendo la concentración de átomos fósiles cuando se formó el sistema solar como consecuencia del estallido de una supernova se formó una cantidad muy importante de niobio 92 el niobio 92 es un elemento químico radioactivo con una vida media relativamente corta de 37 millones de años normalmente si tiene usted un material radioactivo y se espera 10 vidas medias prácticamente desaparece todo el material radioactivo esto significa que el niobio 92 desapareció cuando la tierra apenas tenía 370 millones el sistema solar tenía apenas 370 millones de años de haberse formado aproximadamente es decir muchísimo tiempo para usted y para mí pero muy poco tiempo en relación a la historia completa del sistema solar cualquier evento si es en aquella época superantigua muy cercana a la formación del sistema solar se llegaron a formar rocas y estas comenzaron a evolucionar y tenían en su interior niobio 92 y usted pudiera encontrar los fósiles de ese niobio 92 podría empezar a entender en qué orden ocurrieron ciertos procesos de integración de rocas en los primeros años del sistema solar bueno el niobio 92 es un átomo que cuando explota forma zirconio 92 el zirconio 92 es estable un grupo tiene tiempo que se estudia este rollo del niobio porque se ve que si usted puede ir rastreando cómo fue cambiando la concentración de niobio 92 ahora convertido en zirconio 92 en rocas muy antiguas usted podría saber cuál fue la secuencia de formación inicial de los planetas rocosos como el nuestro entonces tiene tiempo que muchos geólogos astrogeólogos están interesados en este tema recientemente un grupo de investigadores de la escuela de estudios superiores de Zurich y el instituto de tecnología de Tokio desarrollaron mejoras a esta técnica tomaron meteoritos que ahora sabemos que vienen del asteroide Vesta que es gigantesco en relación a los asteroides Vesta por sus características se sabe que es mucho muy antiguo así que las rocas que hay en Vesta seguramente están registrando eventos terriblemente antiguos también entre otras cosas se han encontrado en rocas que sabemos que vienen del asteroide Vesta en cristales minerales de zircón y de rutilo busque usted estos términos en la wikipedia son dos minerales que mucha gente les gusta coleccionar los zircones son muy duros más tanto o más duros que el cuarzo no tan duros como el diamante y en algunos casos pueden ser transparentes y muy bonitos son piedras muy preciosas en algunos casos los zircones tienen la misma fórmula química básica que el cuarzo el cuarzo está hecho con bloquecitos que tienen un átomo de silicio y dos de oxígeno repetidos como si fuera un mosaico en el caso del zirconio en lugar de un átomo de silicio tiene usted un átomo de zircón bueno más bien el caso del zircón que es el mineral tiene usted un átomo de zirconio con dos átomos de oxígeno y eso forma un patrón repetitivo que integra el cristal el encontrar zircones es relativamente fácil en rocas antiguas porque los zircones son muy resistentes al paso del tiempo son casi imposibles de erosionar y algo parecido ocurre con el rutilo bueno estos investigadores lograron identificar zircones y rutilos pequeños que se formaron cuando se estaba formando Vesta Vesta tuvo una historia geológica inicial parecida a la que debió tener nuestro planeta cuando estaba creciendo gracias a que lograron identificar estos minerales en donde se guarda con facilidad los restos fósiles del niobio 92 cuando se integraron estos cristales incorporaron mucho niobio 92 si usted estudia el interior de estos cristales ahora va a encontrar zircon 92 zirconio 92 usted estudia cristales en distintos puntos de un asteroide y usted puede con base en eso decidir cuál de esos cristales es más antiguo y con base en si usted encuentra un cristal que tiene poco zirconio 92 significa que cuando se formó ese cristal el niobio 92 casi había desaparecido eso significa que ese cristal se formó no sé 300 millones de años después que este otro cristalito que tiene mucho zirconio 92 cuando este cristal se formó ese zirconio era en realidad niobio 92 sabemos que había mucho niobio 92 cuando se formó el sistema solar y poquito tiempo después el niobio 92 comenzó a desaparecer entonces estudia usted los granitos de estos materiales en distintas rocas y puede decir esta roca es más vieja que esta por 10 millones de años esta es más vieja que esta por 5 millones de años y eso le permite a usted establecer cuál fue la secuencia de integración de los asteroides y como esa secuencia es la misma que la secuencia con la que se integró la tierra usted de pronto empieza a explorar cómo fue la historia temprana de nuestro planeta antes del origen de la vida una de las primeras consecuencias de estos estudios que están apenas empezando gracias a esta técnica es que hemos descubierto hemos confirmado una idea que se tiene desde hace tiempo nuestro sistema solar no está contaminado con los restos de una supernova sino de un montón resulta que los los planetas que están cerca del centro del sistema solar están alimentados con restos de una supernova tipo 1a las supernovas tipo 1a ocurren cuando dos estrellas viejas en órbita una alrededor de la otra chocan o sucede alguna otra cosa entre ellas otro día platicamos de cuáles son los posibles mecanismos de detonación de una supernova tipo 1a el sistema solar exterior está contaminado con restos de una supernova tipo 2 las supernovas tipo 2 son estrellas supergigantes muy jóvenes con menos de 10 millones de años de edad que explotan de manera ultraviolenta parece ser que el sistema solar ya estaba empezando a integrarse ya se estaba formando la tierra cuando explotó una supernova tipo 2 que fue la que contaminó el sistema solar exterior y parece que esa explosión ocurrió quizá a menos de quizá unas cuatro centésimas de año luz de aquí un año luz o no hay medio millones de millones de kilómetros cuatro centésimas de año luz mire en el año 1006 explotó una supernova bueno llegó la luz de una supernova que había explotado 7500 años antes 7500 años luz de distancia de aquí estaba lejísimos la supernova y la luz fue tan brillante como la luna en cuarto creciente se podía leer con la luz de la supernova y se pudo hacer esto durante meses una supernova a punto 04 años luz de distancia de la tierra habría sido más brillante que el sol imagínese un punto más pequeño que el punto de un ahí en el cielo del que emana una luz muchas veces más intensa que la del sol en un día de verano es con un espectáculo así que inició la historia del sistema solar y no mucho tiempo después los residuos de esa explosión contaminaron al sistema solar y lo enriquecieron con algunos de los elementos necesarios para que usted y yo estemos platicando en este momento sobre esta historia fantástica gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriquegan gracias